Hola mortales, yo soy Oxir en un nuevo video para este canal, en esta ocasión nos encontramos y después de mucho tiempo en la cuarta parte de Reaccionando a Custom, y sin más, vamos allá. Antes de empezar quiero agradecer a todos los que participaron, y una gran disculpa si no llegaste a salir, ya que con tantos me es imposible que salgan todos. También mencionar que no tienen un orden específico, no van de mejor a peor o de peor a mejor, y que no los estoy calificando, solo reaccionando a ellos. Si quieres una crítica de verdad, mi compañero Leordi algún día sacará Reaccionando a Custom, a ver cuándo, ¿verdad? Y sin más, vamos allá. Y comenzamos fuerte, ya que nuestro amigo Bridget Kurai nos mandó estas increíbles figuras de Mommy Long Legs, Bunso Bonny, Power y Chason Man, las cuales están súper increíbles, desde su esculpido hasta su pintado, me sorprendieron bastante. Dice que están hechas desde cero, lo cual me sorprende aún más, con pasta DAS y foamy moldeable. Las dos primeras son personajes en su versión waifu, como se puede ver, y la tercera un diorama hecho con material reciclado, sin duda un trabajo increíble y espectacular. Continuamos con Capitán Foxy, el cual nos manda sus latas de Roblox, las cuales se ven increíbles, casi todos de FNAF, exceptuando a Capnab, que está decolado. Y también su Custom de Chatteret Monty, el cual está bastante bien, y sin duda se luce mucho su brazo destruido, y su cara. Continuamos con alguien que ya conocemos, y es nada más y nada menos que nuestro amigo Chocobon, el cual nos manda su figura de Foxy articulado, una pieza que anhelo tener. También su Custom de Spring Bonnie, el cual su toque de suciedad le quedó increíble, y también su Custom de Inglaterra Bonnie, el cual le quedó súper bien, y su Withered Bonnie azul. Pasamos a Country México, el cual nos enseña sus peluches de Hoogie Boogie y Shadow Freddy, también nos muestra su figura de Hoogie Boogie y Bonnie, al igual que su peluche de Hats, y sus Papercraft, los cuales están geniales. Vamos con Dan Mangum, los cuales, wow, sin duda me demuestran que muchos de ustedes, si se toman muy en serio el, si yo puedo, tú igual y mejor. No tengo palabras para describir estos increíbles Customs, ustedes lo están viendo, un trabajo espectacular, cada detalle es simplemente extraordinario, y pues sin nada más que decir, un gran saludo bro, sigue así, y sigue haciendo un gran trabajo. Ahora estamos con Snuff Arts, el cual nos muestra su colección, la cual se ve genial, destacaría a Ballon Boy, ya que aún no lo tengo, y en su segunda imagen a Puppet, el cual se ve que es un Custom y está bastante bueno, un saludo bro. Continuamos con Snuffverse, el cual nos muestra su Custom de Golden, el cual está bastante bien, me comentó que la foto es de una llamada de Discord y por eso se ve así, también dejó solo la luz LED para que se asemejara más y tuviera un gran detalle. Vamos con Foxy Mexicano, esta primera imagen me dijo que es el Custom de su amigo, y el segundo, este, este si es el suyo, el cual me gustó bastante, le hizo bastante detallitos, como taparle los huecos de la panza, el endo y los brazos, y su oreja, un Custom bastante bueno. Tenemos aquí a Freddy Bugle, el cual hizo un increíble Custom de Toxin Spindraft, el cual me gustó bastante, como los colores, como el esculpido de sus venas y burbujas, también nos mandó su figura de Sparky, y de fondo se llega a ver a Puppet, y su Molten Freddy, el cual quedó bastante increíble, el repintado de la cabeza. Por mucho le agregaría más cables para hacer más cuerpo, pero la verdad se ve bastante increíble. Continuamos con Haríez Sánchez, el cual nos mandó su Freddy, el cual parecía un repintado al igual que su Spring Bonnie, que le quedó bastante bien, y el delineado que hace que resalte mucho más, y así se verían juntos, intentando ignorar a Reds que tienen atrás, tal vez si no se mueven, no los ve. Ahora, vamos con Johnny Ramírez, el cual nos muestra su libro y su figura de Spring Bonnie, y una Mommy Long Legs, mi pregunta es, ¿por qué tiene el torso como de azul? Aquí otra imagen, pero con Bonnie y Golem, y por último un diorama donde está Foxy y su Pirate Cuff. Luego tenemos estos tremendos repintados de Jorge WBG, los cuales están increíbles, el Spintaff lo pintó más como si no estuviera sucio, y le colocó un moño, se ve increíble, y el repintado del guardia igual está genial. Y su figura de Intodepic, guau, está increíble, parece que estoy viendo el custom de Leordi, te quedó increíble. Y hablando de Leordi, su waifu Bunny y Spring Bonnie, ambos con un repintado chulísimo. Y otra persona que hizo un gran repintado de Spring Bonnie, fue Luis Felipe, me encantó el cómo se ve esta pieza, los detalles que le diste, increíbles. Y también junto a Golden, el cual los dos se ven perfectos juntos, como la escala, la textura y el pintado están increíbles. Martín Orga nos mandó este scrap tap, el cual me gustó bastante, y me está haciendo pensar si debería hacerlo yo también o no. Tenemos a Mr. Polly, el cual nos manda una gran colección de FNAF, como The Poppy Play Time, las cuales están increíbles. Creo que el Twisted es repintado, la verdad no sé, se ve increíble, y su Daddy Long Legs. Continuamos con MRG, el cual se presenta con su figura de Goku, un gran fanart, y su caja de FNAF 3. También nos manda alguno de sus custom, que ni para escoger, todos están increíbles. El cuerpo de Molten, sin duda, me encantó. Sí, parece un montón de cables, y me encantó. Free Plus, que parece que estoy viendo el mío. El Claro Bonnie, chulísimo. La Scrap Baby, que se ve muy bien en repintado. Spring Taff y Spring Bonnie. Sparky, Witter Bonnie, de los mejores que he visto. Roxy, y no mames, es un Roxy chiquito. Ay, qué chulo, men, ay, grande, no lo había visto. Un gran saludo, y qué chula colección. Pandars nos mandó su Witter Bonnie, bastante bonito, al igual que su Witter Foxy. Y el que más me gustó, su Nightmare Golden Freddy, el cual quedó bastante espectacular, y un gran trabajo. Tenemos a Pepe Otakus, el cual nos mandó sus figuras de Manzinger Z, hecha con Legos, la cual se ve increíble. Su figura de plantas vs. zombies, pero los zombies, uff. El Hombre Araña, el Capitán América, y Michael Jackson. Jeje. Y sin duda, mi favorita, el custom, y la waifu de muchos, Miku Nakano, de las quintillizas. Lo que es el pelo, te quedó increíble. Al igual que su ropa, que sin duda se parece bastante, y me encantó. Y vamos con Petsa, el cual, nada tonto, como eran solamente tres imágenes, mandó collage. Tiene su fondo con luces, el cual, de primera, se ve increíble. Hace que luzcan bastante las figuras de Foxy y Spring Bonnie. Y su colección de Poppy Playtime, igual se ve increíble. La verdad, ya todos juntos, se ve súper genial. También, su custom Spring Bonnie, que con los mini Funkos, luce mucho mejor. Y pues, los principales, que se ven increíbles. También mandó su máscara Spring Bonnie, la cual, wow, este, yo digo que nunca llegaría a ese nivel para poder hacer una máscara tan increíble como la que le quedó a él. Continuamos con Spring Bonnie, es el nombre del usuario. El cual me etiquetó con este gran repintado de Bonnie, y su increíble custom de Freddy Frostberg. Los detalles son muy buenos, y te quedó increíble. Y ahora tenemos a un Taco Bucle, el cual nos mandó la colección de Snuff, una gran colección que luce muchísimo y se ve espectacular. Luego, sus custom y creaciones. Vemos a unos Sonic.exe, algunos repintados de Snuff. Resalto a Scrap Baby, la cual, el repintado de la cara me encantó, le quedó espectacular. Y el Spring Bonnie gigante dice que está hecho con un superarticulado. Y ahora, sí, la joya de la corona. Wow, parece que alguien sí se la pasó muy bien. Señores y señores, conocí la envidia. Vemos a Toy Chica, gigante, articulable. A Lops Toy Chica, la cual, es que no sé ni cómo las hace. No sé si usa base o son hechas de cero. Otra Toy Chica, que sí parece tener base. Y la Jenny Mop, que no me la esperaba para nada. También está súper genial. Nada nos faltó que de Sagrado también estuviera un poco más exagerada. Pero sin duda, soy fan de este gran trabajo de este hombre. Ya no sé quién es fan de quién ahora. Un trabajo increíble, bro. Sigue así. Y por último, pero no por ello, menos importante. Tia Arts, el cual nos mandó Custom de Ignite Freddy. Que, guau, bro. Como siempre, un gran trabajo que me deja sin palabras. No sabría escoger entre todos los Ignite que hizo. Son espectaculares. Cada uno de ellos se ve increíble. Y también nos mandó a los Plus, que parecieran ser a escala de maqueta. Se ven un poco chicos. Lo cual me impresiona más. Porque entre más pequeños, pues es mucho más difícil repintar. Son piezas que se ven súper geniales. Y por último, estas piezas que me encantó. Resalto aquí a William con el traje, quitándose la máscara. Se ve chulísimo. Y Fetch está espectacular. Es que me encantaron, bro. Un gran trabajo y un saludo. Y ahora, por fin terminamos. Otra vez, repito. Lamento si sus Customs no salieron. Soy humano y pues cometo muchos errores. Y recuerden que para una parte 5 tenemos que llegar a los 3.000 subs. Y ya veremos en qué fecha sale. Muchas gracias nuevamente a los que participaron. Espero que el video les haya gustado tanto como a mí. Si es así, no olviden suscribirse. Y si aún no lo están, comentar y darle a like. Yo soy Opsi y como siempre, gracias por ver. Y recuerda, que si yo puedo, tú igual y mejor. Muchas gracias. Gracias.